La Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, ASUR, es una organización académica interdisciplinaria constituida en 1993 con el propósito de promover la investigación en temas urbanos regionales y promover también la cooperación entre universidades, investigadores y organización civil en este campo. En los 25 años de trayectoria de ASUR se ha venido consolidando una comunidad académica en torno al campo y los estudios urbanos regionales, pero también se han generado distintos intercambios y alianzas entre los actores que inciden y confluyen en este campo. Adicionalmente, durante la historia de ASUR se ha consolidado una publicación indexada con gran prestigio en el contexto latinoamericano, la revista Territorios, que en este momento ha sido indexada por Publindex en la categoría B. La revista Territorios nace como uno de los principales proyectos desde la constitución de ASUR y en la actualidad cuenta con gran prestigio y reconocimiento en el contexto latinoamericano como una de las publicaciones científicas referente y de consulta, digamos, casi obligada para los investigadores en este campo. Dentro de las actividades que desarrolla la asociación para promover la investigación científica, pero también para divulgar los avances en nuestro campo, contamos con varias versiones que se han desarrollado en el Seminario Internacional en Temas Urbanos Regionales. En el 2020 realizaremos la versión 15 de este seminario en la ciudad de Medellín y es este uno de los espacios privilegiados de la asociación donde confluyen las instituciones, los académicos, los investigadores, pero también la organización civil con interés y con actividad en este campo. Adicionalmente, la asociación también desarrolla de manera bianual encuentros de enseñanza en temas urbanos regionales y recientemente dimos inicio a la premiación a tesis de doctorado en temas urbanos regionales en Colombia. La asociación cuenta con dos tipos de afiliados. De un lado, los socios institucionales, conformado por instituciones de educación superior, facultades, institutos que cuentan con amplia trayectoria y prestigio en el campo de los estudios urbanos regionales. Y de otro lado, contamos con afiliados individuales conformados por investigadores, docentes, estudiantes, técnicos profesionales con interés y con actividad permanente en este campo. Para los socios institucionales, la ASUR posibilita, por contar con una publicación indexada, que esto apoye sus procesos de acreditación e indicadores de calidad, pero también posibilita que las instituciones y nuestros socios individuales puedan hacer parte de una amplia red donde convergen los investigadores, las instituciones con mayor trayectoria y reconocimiento en nuestro campo. Adicionalmente, pueden divulgar su producción científica académica en la amplia red con la que cuenta ASUR, su web, sus redes sociales, sus distintos medios de divulgación de la producción científica, pero es importante adicionar, tanto para nuestros socios individuales como institucionales, que la asociación en este momento y desde sus inicios se ha caracterizado por tener interacción y contacto permanente con distintas redes internacionales en el campo de los estudios urbanos regionales. Y nuestros socios entonces contarían con las posibilidades de establecer contactos con ellos y cooperación para las distintas acciones que consideren pertinentes nuestros socios y afiliados. Dentro de los retos del Consejo Directivo para el periodo 2019-2020, podemos mencionar la consolidación de nuevas alianzas y relaciones con socios institucionales en distintas regiones de Colombia y a la par de estas nuevas relaciones, lograr la consolidación de los capítulos regionales, que es un asunto que resulta importante para la asociación, pero también para dar cuenta de las distintas realidades y de los distintos espectros y posibilidades que tiene la investigación urbana regional a partir de los distintos procesos y dinámicas y contextos de las regiones colombianas.